¡Gracias! 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 No hay Dios que hace un paro sin nada de ser Sin nada Nada Y se quedó en nada La existencia es una dirección Y una locura Para morir No hay Dios que hace un paro sin nada En que morir Y se quedó en su silencio Quieres vivir Dice que no hay nada La distorsión no debe existir No debe morir Que ya no hay nada La existencia es una dirección 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 La existencia es una dirección